Si no eres de a todos los dedos, escríbete el compás ¿Cuándo estamos juntos? Ya no me pregunto por qué luchar Todos juntos eres menos que el misterio de un mirar Cuando estás conmigo todo lo que digo te da a estar Todo lo que es triste, aunque se existe, puedes ver Si me das tu amor, ya no tienes nada más que eso Si me das tu amor, todo el resto se puede olvidar Si me das tu amor, ya no tienes nada más que eso Si me das tu amor, no tienes nada más que eso Si me das tu amor, si me das tu amor Si me das amor Si me das amor